La Comunidad de la Comunidad Pues te llevó la fregada. Te voy a quebrar. ¡Vámonos, muchachos! Venimos por tu cooperación para la causa. El dinero que hay aquí es solo para mi causa particular. O la única causa que te queda es morir. No se van a llevar un solo centavo de mí. Ya no te sirve para nada tu dinero. Y pues quítate. ¡Vámonos! 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 ¡No lo vas a creer! ¡Ábrame! ¡Vámonos! 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 ¡Oh! ¡Ahí te quedas cuidando! ¡Venganse muchachos! ¡Venganse! 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 ¡Mi oro! ¡Mi oro! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Vengan! ¡Mi oro! ¡Mi oro! ¡Mi oro ! ¡Mia oro! ¡Mi oro! No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya, vaya! Veo que no hemos cambiado ¡Hola, hermanita! ¡Hola! ¿Quién es ahora? ¿Valmes? ¡Claro, hijo! ¿Con quién crees que estás hablando? ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué tienes apagado el radio? ¡Eh! ¡Eh! Hijo, no pensé que fuera importante ¡Qué idiota eres! ¡¿Qué quieres hacer?! ¡Yo no sé cómo puedes sobrevivir sin mí dos años! ¡Eh! ¡Ya suéltalo, Daniel! ¿Qué? Lo siento, hijo ¡Disculpa! ¡No le pidas perdón! ¡Es un cerdo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¿Soy un cerdo? Después de dos años ¡Dos años que no me ven! No me reciben como... como si hubiera sido ayer ¡Ja, ja, ja, ja! Solo te digo una cosa Después de esto ¡No te quiero volver a ver! Vístete ¡Vístete! ¡Vístete! Es hora de trabajar Después le sigues limosneando a tu padre ¡Eres un desgraciado! ¡A la mesa, voy yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ve Escucha Todo lo que digan Claro, hijo ¡Ve, ve, ve! ¿Sí, jefe? Haz algo bien hecho en toda tu vida, ¿sí? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué vas a hacer? Voy a divertirme un rato ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres más? No, por favor. No. ¡No! ¡Pepe el toro es inocente! ¡Pepe el toro es inocente! ¿Qué le hiciste? Tranquila. Él está bien. Jefe, ¿dicen algo de interés? Vienen por nosotros. Hablan todo el tiempo de un grupo que va a entrar por varios puntos del alcantarillado. Creo que es hora de hacer la llamada. Sí, hay que hacerla. ¿Tienen miedo? ¿Se van a meter a nuestros terrenos? Yo sé decir, es miedo. ¿Y si nos atrapan? Tranquila, hermanita. Te voy a decir lo que va a pasar. Van a entrar varios policías. Van a entrar por las alcantarillas. ¡Y van a hacer comida para ratos! Y después de la matanza, ¿crees que se negarán a nuestras peticiones? Solo voy a decirte una cosa. Como salga mal y nos quedemos sin el dinero, te mato. Tú siempre tan dulce, hermanita. Y tú tan idiota. Tranquila, hija. Tranquila. Hay que prepararse para el combate. ¿Y qué haremos con Balmes si lo dejamos aquí y solo? Y a Oscura se lo comerán las ratas. ¿Yo he dicho que hay que entregarlo vivo? Bueno, ¿estamos listos? Ahí, ahí. Bueno, nomás una recomendación es antes de entrar. Este es un operativo muy delicado. Es gente muy peligrosa. No conocemos la zona donde vamos a operar. Tenemos un mapa que esperamos que esté correcto o lo más cercano posible. Necesito que todos ustedes se mantengan lo más cerca posible todo el tiempo. Que todos nos cuidemos los unos a los otros. ¿Entendido? Entonces vamos a entrar Roberto y Baltasar por adelante, por favor. Vámonos. A ver, ¿a qué horas? Pues más vale que nos apuremos. A ver, aquí Méndez. Está listo el segundo grupo para el descenso. Está bien, iniciamos descenso. Vámonos. Miren, miren. Vamos a entrar por aquí. ¿Qué es esta entrada? Y vamos a seguir por la izquierda primero. Ahora sí. Vamos a arreglar antiguas cuentas. Nosotros no tenemos en casa. Venimos a control de la izquierda. Vamos a irnos a la izquierda. ¡Vámonos! 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 Es por allá ¿Seguro? Por la derecha, claro que sí, seguro Aquí solo pueden vivir las ratas Pues eso es lo que andamos buscando ¿Por qué? No, una de ratas Señor, ¿cuánto tenemos? A ver, tú y Cedillo vayan a buscarlo Y se reportan inmediatamente ¡Fuere! Ya mataron a Lemus ¡Bienvenidos a esta su casa! ¡Bienvenidos a esta su casa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cedillo! ¡Cedillo, comunícate! ¿Qué carajos pasa? ¡Aquí mente, escúchate! ¡Comunícate! Jaime, vamos a darles apoyo No puedo ir a darle apoyo a nadie, perdóname Pero Jaime, son parte del equipo No me importa que sea parte del equipo Yo tengo que seguir Sí, señor, aquí Cedillo ¿Qué pasó? Tengo media hora de tratar de comunicarme contigo ¿Qué pasa? ¿Por qué no te comunicas? Señor, un compañero mío se lastimó una pierna ¿Y qué están esperando para regresar aquí a la base? Señor, pido permiso para subir a la superficie y llevar a mi compañero Mira, haz lo que se te dé la gana ¡Pero apúrate! Hasta luego, señor Vámonos ¡Ay, pobrecito, se lastimó una pierna! ¡Ay, pobrecito, se lastimó! Gracias. 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 ¡Largo! 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 ¡Ay no! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Ah! Oye, ¿qué no? Deberíamos ya de haber hecho contacto con el Grupo 2. Pues sí, me extraña. Solo que se hayan perdido. A ver, déjame ver. Grupo 2, aquí Méndez, contesten, por favor. Grupo 2, aquí Méndez, contesten. ¿Qué carajos habrá pasado? A lo mejor se les descompusieron los radios. ¿A todos se les descompusieron los radios o cómo? No, ¿verdad? No, ¿verdad? A veces dices cada estupidez, mano. ¡Lleva a la fregada! Jaime, por ahí hay más sangre. ¡Vámonos! 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 Jaime, todo esto no puede estar pasando. ¿Sabes qué? Yo creo que lo mejor es que nos dañamos de aquí, porque si no, estos desgraciados van a acabar por cazarnos a todos. Sí, nos van a matar a todos. A todos nos van a matar. ¿A dónde vas? Si te vas solo, te van a matar a ti solo. ¿Eso es lo que quieres? No. Agua. Oye, Javier. Esto ya está de loco, hermano. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es ya salirnos de aquí. Claro que sí. ¡Dos de las bombas! ¡Mascarillas! Bomba 1. ¡Vámonos! ¡Vámonos! El ¡Ánd queda esta grande tercera alimentación! ¡Así pues se video volcán! ¡Sí, Freddy y yo dejó un solidarity. ¡Gracias, guerra, maravillosa! ¡들ita la saliva, maravillosa! ¡No! ¡ providing to mí la humanidad, maravillosa! ¡ Tonya, maravillosa, maravillosa, maravillosa! ¡Papá! ¡Desgraciado! 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 ¿Qué pasó, Carlos? Hola. ¿Ya viste a nuevo jefe? ¿Jefe nuevo? No, ni enterado estaba. Bueno, pues ya se te va a hacer conocerlo. Nos está esperando. Adelante. ¡Nacho! ¿Pero qué haces aquí? ¡Cardillo! ¡Qué milagro! ¡Qué sorpresa! ¡Qué gusto verte! Siéntense, pásenle. ¿Qué tal? Buenos días, señor. Bueno, pues a lo nuestro. Díganme, ¿ya saben lo del cónsul gringo? Bueno, nada malo que dicen los compañeros. ¿Y tú? Lo siento. Ayer fue mi día libre. Ah, me alegro, ¿eh? ¡Qué bien! Mis hombres están enterados de todo lo que pasa en el mundo. Pues para que se enteren. Ayer lo mataron frente a su casa y acabaron con varios de sus hombres. ¿Qué saben de los hijos del tragón? Algo, señor. Exactamente no sabemos nada de ellos todavía. ¿Tú? Nada, Nacho. Bueno, pues no están enterados de nada. Entonces voy a tener que darles los antecedentes. Los hijos del tragón fueron creados por la mafia china. Y empezaron a llegar a México por los años 20's. En aquella época llegaba a nuestro país cualquier cantidad de chinos en sucios navíos mercantes. En un principio la organización de los hijos del dragón estaba integrada exclusivamente por chinos. Pero conforme fueron entrando en contacto con los carteles mexicanos se fueron mezclando. Y hoy los tenemos arraigados en nuestro país y en varias localidades. Es la primera vez que digo que una mafia oriental se mezcle con otra cultura. Sí. Así es. Este caso no es nada común, pero... Ahí está frente a nosotros. Díganme. ¿Conocen a este hombre? No, señor. No, Nacho. Bien. Pues este hombre fue recogido de las calles por esta organización, los hijos del dragón. Y fue adiestrado en las artes marciales. Desde ese momento él se dedicó a hacer limpieza en la organización. Y ésta se ha tornado casi mexicana en su totalidad. Pero no por eso menos peligrosa. Díganme. ¿Recuerdan ustedes el... El asesinato que ocurrió en el restaurante Florida? ¿Sí lo recordamos? Bueno, pues aquí en este folder está toda la historia sobre ellos. Hemos estado investigando una casa en la que suponemos que se esconden, pero... No hemos encontrado ninguna evidencia. Lo preocupante es que corren rumores... De que próximamente podrían asesinar a Ismael Gómez. ¿El dueño de Bancamex? Me gustaría ver el informe de Martínez. No, no lo tengo aquí. Lo trae Martínez. Pero él viene en el siguiente turno. Mientras tanto me gustaría que Antonio se dedicar a estar muy cerca de Ismael Gómez... ...para protegerlo sobre cualquier atentado. Y que tú investigues lo más que puedas acerca de los hijos del dragón. Bueno, a trabajar. Correcto, señor. Suerte. Hasta luego. Nos vemos, Carlos. Nos vemos, Antonio. No sabía que te habías vuelto policía. Nadie es perfecto. Qué malo que haya muerto Martínez. Era un buen policía. Sí. Era de los mejores. Pero bueno. Todos tenemos que recorrer ese camino. Aquí nadie tenemos la vida comprada. ¿Pero quién se encargará de avisar a su familia? Esa tarea le corresponde a Nacho. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Pero estarás de acuerdo en que nuestro trabajo es emocionante, ¿no? Sí. Eso sí. Este caso me tiene algo intrigado. ¿Por qué? Es lo común para nosotros. Es lo de todos los días, ¿no? Sí. Pero no sé. Siento algo extraño. En realidad, no sabemos mucho sobre ellos. Pero hay algo que no me gusta en todo esto. ¿Tienes miedo de que alguien del departamento esté implicado en esto? Ya no sé ni qué pensar. En este mundo ya no se puede confiar en nadie. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Déjalos que hagan su trabajo! ¡No! ¡Está listo! ¡Tálisto! Renate voir un espacio por ello! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! 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 ¿Están bien? ¡Vamos! Revisa a ver si alguno de estos desgraciados quedó vivo. ¿Y tú qué pensabas que esto era una fiesta? ¡Sécalo! 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 Este está vivo. Bueno... La vida nos ha vuelto a juntar, ¿no? Solamente voy a preguntártelo una vez Y si no me contestas Entonces empezará la fiesta ¿Quiénes son ustedes? Ah, te vas a hacer nudito, güey ¿Conoces a Inmael Gómez? Mira, policía Te quedas muy listo, ¿verdad? Pero ni con todo esto Vas a hacer que ese imbécil se muera Tranquilo, Carlos ¡Ya cálmate! Este hijo de perra no va a hablar ¡Cálmate! Te invito a un café Es hora de ir a esa casa Te invito a un café ¿En qué estás trabajando, Carlos? Estoy viendo unos documentos que me envió la FBI Te noto raro en tu aspecto ¿Qué te pasa? Hiciendo un vistazo Oye, un momento El atentado de mayo del 97 En aquella plaza comercial ¿No fue el de tu esposa? Sí Pero nadie reclamó esa muerte Pero yo sé quién fue Y solo deseo tenerlo frente a frente ¿Sigues con él de Bancamex? Sí, pero ya soy harto de él En cuanto pase esta semana Se acabó ¿Y si no lo atacan? No soy su niñera ¿Sabes? Tengo un presentimiento respecto a este atentado Algo no anda bien ¿Cómo van a andar bien? Ya no me preocupa ese banquero Lo único que me preocupa es La investigación de un compañero muerto Ya me voy Me voy a la morgue Hazte con cuidado Yo no le temo a los muertos ¿Qué pasó, Antonio? ¿Todo tranquilo por allá? Eso parece, Carlos Si no pasa nada esta noche Creo que deberíamos de dejar de vigilar a ese idiota, ¿no? Ya ves que no quiso dejar su casa Que si está muy ocupado Que esto que el otro Y un montón de tonterías más Bueno, para nosotros mejor, ¿no? Así tenemos carnaza, de verdad Por cierto, Carlos Quiero felicitarte Por tu heroísmo de esta mañana Eso no tuvo demasiada gracia, Toñito Tú no estabas allí Además No fue nada agradable ver a todos nuestros compañeros morir Lo siento, Carlos No era mi intención que sonara burlón También eran mis amigos Lo sé, lo sé Disculpa, es que Ando demasiado nervioso Bueno, Carlos Si ocurre algo Yo te aviso, ¿no? Tú descansa Bueno, hasta luego ¿Crees que esto sea bastante Para acabar con esos desgraciados? ¿No quieres hablar, Jaime? Podría estar cenando ahorita con mis hijos Paso más tiempo contigo Que con ellos Este desgraciado aburrimiento No sé cómo matarlo Ah, pásale Buenas noches Es que está dormido Buenas noches, señor Gómez ¡Ja, ja, ja, ja! Señor La misión acaba de ser cumplida Te felicito, Antonio Estoy muy contento con tus servicios Pero desafortunadamente Me tengo que deshacer de ti Pero, señor He cumplido todo lo que usted me ordenó No La otra noche te mandé matar al tal Carlos Y no lo hiciste Lo siento, señor Pero creí que era importante ganarme la confianza de Carlos Por eso Eliminé primero a Martínez Creíste que lo mejor era esperar A ver quién salía vencedor Y después irte con él Deme otra oportunidad Y no le fallo Deme otra oportunidad, señor ¡No! 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 Gracias. 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 ¡Vieja! ¡Vieja! ¡Ven, ayúdame! ¿Qué pasa, viejo? ¡Es mi compadre José! ¡Viene muy mal herido! ¡A la pudísima! ¿Qué habrá pasado? ¡Ay, compadre! ¡Ayúdame! ¿Y esta niña? ¡Ayúdame! ¡Luego lo averiguamos! ¡Vente, mi hija! ¡Véngase, mi hija! ¡Ay, compadre! ¡Váganse, mi hija! ¿De dónde tendrá el compadre? Sabrá Dios. Lo único que espero es que no lo hayan seguido. Dios quiera y que no se muera el compadre. ¡No, Dios quiera y se salve! ¡Váganme, compadre! Me da mucho gusto verlo, compadre. Pero después de tantos años, lo menos que hubiera querido es no encontrarlo en este estado, compadre. ¿Pues qué pasa con usted? ¿En qué líos anda metido? A ver, explíqueme, por favor. Mejor dile cuento. Bueno, pues vamos cambiando de tema. ¿Cómo está la comadre Hortensia? Me la mataron, compadre. Me la mataron junto con los papás blanquitas. ¿Y la niña? ¿Y la niña? ¿La niña dónde está? ¡Está bien, compadre! ¡La niña! ¡Está bien, compadre! ¡No se preocupe! Está sentada allá en el patio, un pirato para vinculado. Desde que llegaron, casi no han querido probar bocado. Está bien, compadre. No se preocupe, por favor. ¿Seguro que te sientes bien, compadre? Por supuesto que sí, compadre. Fueron tres semanas. Me siento como nuevo. ¡Túquéle! ¡Ay, compadre! Sabe una cosa, compadre. Gracias a ustedes. Yo no sé qué hubiera hecho si usted no me recoge por ahí. Para eso estábamos, compadre. No tiene nada que agradecer. Esta es su casa, compadre. Gracias. ¿Sabes algo? No, señor. ¿Algo de qué? ¿Cómo que de qué? ¿Sabes bien a qué me refiero? No, pues nadie lo ha visto. De aquí, ni en ningún lado. A lo mejor se va a morir como un perro. ¿Tú sabes perfectamente que no me gusta? Los tal vez, los posiblemente, los quizás. ¡Quiero resultados! ¡Ponte a trabajar en eso! ¡Órale! Sí, señor. Chaparrita de mi vida, dueña de mi corazón. Ha pasado mucho tiempo y no me das contestación. Si tus padres no me quieren porque soy muy pobre, tó. Y ellos quieren que te cases con un hombre ricachón. Y si el amor solo es de dos, no hay pretensiones cuando mata el corazón. Y si el amor es comprensión, si estoy contigo, chaparrita, de mi amor. ¡Vamos! No sabía que tuviera tan buena voz, compadre. Lo felicito. Pues lo hago para olvidar las penas y cosas que va aprendiendo uno por la vida. No tiene que aprender a cocinar, compadre. Eso déjemelo a mí. Comadre, comadre, lo hago por agradecimiento de lo bien que nos han tratado. ¿Sí o no, flaca? ¿Eh? ¡Dígales! Le dije que no tiene nada que agradecer. Esta es su casa. Compadre, entonces si es mi casa, siéntese y déjeme atenderlo. Siéntese. Pues no le desprezamos la comida, vieja. A comer, a comer, que se fría. Da gusto verlo contento, compadre. Ya basta de tristezas. Lo que pasa es que hoy es un buen día. ¿Y por qué lo dice, compadre? Pues porque es un buen día. A comer, que se enfría. Pues vamos a darle. A comer. Come, Blanquita. No te preocupes por tu padrino. Seguro se le hizo tarde ayer, pero ya no ha de tardar en regresar. Ándale, mi reina, coma. Está muy sabroso el huevito. No esté triste. ¿Le damos? Vas tú primero. Bueno. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vá. 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 Cuando pasan tantos años Uno puede pensar que las cosas se olviden Pero no es cierto Siempre van a estar presentes No es cierto No es cierto Blanca, no se ha levantado Pues, oye, no ha salido de su cuarto Pues voy a ver qué pasa No, 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 deja, yo voy Yo voy, siéntate Siéntate, ¿te gustas? Pues yo creo que sí Ay, Dios mío Están buenos los chiles, ¿eh? Sí, muy sabrosos Blanca, Blanca se ha ido Dejó esta nota ¿Dónde andará esta mujer? La voy a ir a buscar ¿Qué hacemos, viejo? Pues vamos a ver qué pasó Sí, vamos Sí, vamos Vamos Sí, vamos a ver qué pasó ¡Suscríbete al canal! ¡Soy desalbada! ¿Qué te traes? ¡Necesito hablar con ustedes! ¡Se trata de Antonio! Si no quitas esta maldita camioneta, ahorita mismo te mueres. ¡Hey! Si yo fuera tú, no andaría con amenazas. Podrás matarnos a todos, pero tú tampoco saldrás vivo. Sí. Ahí voy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo sabré quién es? Si está irreconocible. Eres Mario Murillo. Dice Gloria. Y esta arma es de Antonio. Sí, comandante. Es él. ¡Suscríbete al canal! Soscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con un carajo, ¿cuándo me dejarán ver mis armas a gusto? ¡Ya voy, ya voy! Más vale que sea algo importante ¡Pasen, muchachos! ¡Qué milagro, hombre! Me da gusto que hayan venido ¡Pasen! ¡Qué milagro, muchacho! ¿Cuánto tiempo sin verte, hombre? Te voy a darte una sorpresa, Luciano ¿Lo lograste? Pero mira que has crecido Y eres un hombre hecho y derecho ¿Y tú? Yo soy Gloria, señor, mucho gusto Mucho gusto Luciano, ella es mi esposa Y venimos directamente del registro civil Pues entonces tú eres viajada también, como quien dice Venga hasta acá, pero siéntense, por favor Gracias, Luciano, gracias Voy a prepararles algo, permíteme ¿Me permiten? Sí, sí, pásale Así está Me da gusto que me hayan visitado Voy a prepararles un vinito sabroso ¿Pero las damas? Claro que sí Sale, Antonio Gracias Hasta templo de gusto Pues yo también Bueno, pues vamos a brindar por los recién casados Y que sean muy felices Gracias Salud Ya me hacía falta Pero siéntense, por favor Gracias Voy a prepararles algo de comer No te moleste, Luciano No, 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 Luciano Señor, permite, yo puedo cocinar algo No le permito nada Ustedes son los festejados Y yo voy a servirles Por tu ausencia estoy sufriendo Esto es una virtud que no te conocía, Luciano Cuando uno se queda solo No queda más que aprenderse todo Pues a mí me pareció delicioso, Luciano Por favor, que me haces, niña Permíteme Te dije que yo sería quien le serviría Esto sí lo voy a hacer, don Luciano Aunque usted lo quiera Ay, estas mujeres Que lo mal acostumbran a uno Con permiso ¿Y a ti qué te pasa? Pues Lo que pasa que Hay algo que no le hemos dicho, padrino Pero no andas metido en un problema, ¿verdad? No Un problema, problema, problema Pues no es Lo que pasa es que Mire Lo que pasa es que nos casamos Sin tenerlo muy bien planeado Y en el pueblo, allá en San Miguel Las cosas no andan muy bien No digas más, muchacho Que hay lugar de sobra En el pueblo mucho trabajo No tienen por qué regresar a San Miguel Para nada Nos da mucha pena, padrino Nada de penas En esta casa solo hay Y habrá felicidad Esta es tu casa Tuya también, Gloria Mi linda muchachita Muchas gracias ¿Qué tal, don Luciano? ¿Cómo le pones a su encargo? Bien, muchacha ¿Qué pasa? ¿Por qué tan serio? Lo que pasa es que ¿Le pasó algo a Antonio? No No, Antonio está bien Es tu padre ¿Cómo estás, Antonio? Luciano ¿Y mi luna? No te preocupes Ella está bien Está con su madre Quería venir, pero... Qué bueno que no la dejaste venir ¿Está bien el embarazo? Ella está perfectamente bien Te tengo una nueva noticia Pronto te van a soltar Todo el mundo declaró lo que pasó Los Murillo tienen muchas influencias, Luciano Son muy poderosos Tú ya conoces a Romo Es un hombre duro Pero justo Romo, 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 Romo ¡ROMO! Si él no compra los Murillo Cálmate A los Murillo Hay que temerles acá afuera Suera Me encargo mucho el niño Entonces, cuídate Fueron ellos, comandante No hay testigos Ese muchacho Solo vio a unos camionetes Alejarse de la casa de Luciano ¡Carajo! ¡Quítese la venda de los ojos! ¿Qué se cree en este maldito pueblo? Que todos me quieren dar órdenes Si usted no cumple con su deber Yo voy a hacer justicia con mi propia mano Yo siempre cumplo con mi deber Y el que tiene que caer ¡Va a caer! Por supuesto que va a caer Siempre respeté tu trabajo Hasta hoy, comandante Maldita sea ¿Qué se cree en esos imbéciles? Maldita sea ¿Y ahora qué? Ya sabes que... Estás decidido. Tengo que hacerlo, Luciano. Tengo algo para ti. Mira, muchacho, la guardo desde hace mucho. Se ve que un día la iba a necesitar. Le dije que los murillos serían peligrosos acá afuera. Y si les vas a hacer la guerra, vas a necesitarla. Y puedes ganar o puedes perder. En esta guerra, Luciano, ya no habrá ganadores. Son los perdedores. Excelente música. Maravilloso. ¿Qué rayos creen que están haciendo? Mire, viejo, voy a explicarle algo. Con usted no tenemos problemas. Solo quiero que me diga... ¿Dónde está Antonio? No quiere un puro. Son importados. No, gracias. ¿Lo estamos escuchando? No lo he vuelto a ver desde la muerte de su mujer. ¡Maldito bastardo! Mira, estúpido. Ya basta de juego. No te queremos lastimar. ¿Dónde está Antonio? Estoy siendo lo que sé. Escucha. Invecil. ¿Sabes una cosa? Mi padre fue el mejor mentiroso del mundo. De él aprendí. Yo no necesito aparatos ni instrumentos para saber si estás diciendo la verdad. Solo con verte a los ojos sé si estás mintiendo. Dime, ¿verdad? ¿Dónde está Antonio? Ya le dije que no sé dónde está Antonio. ¿Dónde está Antonio? No queremos lastimarte. Te voy a dar una oportunidad más. ¿Dónde está Antonio? Voy a decir la verdad. Voy a darme uno de esos puros importados. Buen puro. Buen puro. Buen puro. Hay gente que siente y piensa que todo mundo debe de girar a su alrededor. Que todo y que todos deben de obedecer sus mandatos. Un día decidieron lograr sus objetivos personales sin importar la vida de quienes destruirían. Pero no todos quisieron someterse a esa voluntad. Arrebatar la vida de gente inocente tiene su precio. Y ustedes van a pagarlo. Van a pagarlo, malditos. Antonio solo hace lo que tiene que hacer. Ahora es la mesa. Estoy mintiendo. Bravo. Te acabas de ganar. Un tiro en la cabeza. Bajen las armas. Bájala, Mario. Me da mucho gusto, comandante, verte cumplir con tu deber. Y mi deber es meterte a la cárcel por intento de homicidio. ¿Y a ti quién te dijo que aquí alguien ha querido matar a nadie? Entonces, ¿por qué toda la gente armada? Una reunión de amigos. Entonces voy a levantar cargos por allanamiento e intento de homicidio. No hay cargos que levantar. Esta solo era una plática cordial. No hay cargos que levantar. Los señores ya se iban. Aquí nadie se mueve. Si no levanto demanda. No hay delito. Maldita sea. Ellos se van. Venga en casa. ¿Te has vuelto loco? Váyanse de una vez. ¡Cállate! ¿Crees que voy a dejar que proteger? ¿Crees que voy a dejar que protejas a ese maldito dentro de tu cárcel? Esto se te escapó de tus manos como todo lo demás. ¡Cállate! ¿Cuánto tiempo lo tendrás en prisión por estos cargos? ¿Un mes? ¿O dos? Afueras donde lo van a pagar. ¡Y muy caro! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No te muevas! Maldita sea. Gracias, sí. ¡No debiste meterte con mi familia! ¡No! ¡Cállate! 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 ¡No te da daño! ¡Cállate! ¡Por favor, no! ¡No! ¡No te daño! Gracias. 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 Apaga la música. Esta es mi casa, comandante. ¡Que la apagues, te digo! Ahí ya va la fregada. ¿Dónde está Antonio? No vengas a molestar ni a darme órdenes. No me gusta perder el tiempo. ¿Dónde diablos está ese muchacho? Buscas en el lugar equivocado. No juegues conmigo, Luciano. Tú sabes que por esta boca no te has de enterar de nada. Te voy a meter a la cárcel por cómplice. Estoy a tus órdenes y para luego es tarde. Mira, Luciano. Dile a Antonio que está usando el método equivocado. Y que está entorpeciendo mis investigaciones para agarrar a los Murillo. Cada quien hace su lucha a su modo. Mira, Luciano. Me entiendo una cosa. ¡La justicia no será burlada! ¡No a tu horno! ¡No me entiendes, padre! ¡No me entiendes! ¡Nos vemos en el mapa! ¡Gracias! ¿Hasta cuándo piensas hacer algo, comandante? Tú eres el menos indicado para exigir esta guerra. La empezaron ustedes. No pienso quedarme con los brazos cruzados. ¿Cuándo lo has hecho, Mario? ¿Qué pasó, Antonio? ¿Qué pasó? Me llevan a frenar. Pues van a otros cinco hombres a que lo busquen. No puede estar muy lejos. Y los que están aquí cuidando, que no se muevan de su lugar. No quiero que nos sorprendan. Sí, señor. ¡Ándale! ¡Ándale! Ya está, muchacho. Gracias. Oye. ¿Qué pasó? ¿Conseguiste lo que te pedí? ¿Cuándo te he fallado? Ahí están. No fue fácil conseguirlas. Llegó la hora. ¡Ríate! ¡Llegó la hora! ¡Sí! Muy bien. Ahora sí, Mario Murillo. el juego va a empezar. Más vale a morir haciéndolos pagar que sufrir en silencio. Nunca buscó el camino de la ley. Hacía mucho que la ley lo había dejado solo. Más vale a morir haciéndolosAlпィar. El hombre de negro y su cuerno de chivo Su luto y recuerdos que lo hacen llorar Cuando los malvados dizque por venganza Violaron su esposa antes de matar Él estaba ausente, andaba cosechando Cuando un campesino le corrió a avisar Mi querido amigo han matado a tu esposa Fueron los murillos, yo los vi llegar Juntó su caballo en busca de su amada Y aún mal herida la pudo encontrar La estrechó en sus brazos, gritó como loco Amor de mi vida, te vas a salvar Ella preocupada, muy triste le dijo No busques venganza, cuídate mi amor De un fuerte suspiro y murió entre sus brazos El hombre de negro lloró por su amor Cargó su cuerno de chivo En busca de su rival Y todos le dispararon Pero él se supo salvar Mato a todos los murillos Vengándose hasta el final Oiga amigo Dígame Dicen que el otro día se armó la balacera aquí Y que mataron a cuatro ¿Es verdad? La verdad, no me acuerdo Ya estoy viejo y pues todo se me olvida Ahí cambia Sentí que me tronó la mollera Fueron cuatro los que entraron a robar al patrón Y el patrón se los echó O alguien le ayudó Pues como dice el dicho Échale un cinco al piano y que sigue el vacilón Dime su nombre y de qué pueblo es Se llama José Corona Y es de aquí Mi patrón no disparó José se echó a los cuatro Me gustaría conocerlo Dicen que es muy valiente Y bueno para los plomazos Pues ándate con mucho cuidado Porque tenía un tino de apache Bueno Tenemos que jalar para el monte Gracias amigo Espera aquí Oiga perdone ¿Dónde puedo encontrar a José Corona? Le traigo un encargo No, no está en el pueblo Está en California Ah, qué caray ¿Y algún familiar De aquí del pueblo? Sí, su papá Don Ceprilla nos corona Al rato viene por mercancía Gracias amigo Por nada Al rato viene el viejo Hay que esperarlo Cipriano, Cipriano ¿Qué te pasa? Traes tu arma Siempre que salgo de la casa la traigo Qué bueno Dos tipos andan buscando a José para matarlo ¿Pero por qué? Es un asunto relacionado con la balacera de la cantina O lo encontraron a él Y de seguro te quieren enfriar a ti Eso lo vamos a ver ¿Qué te pasa? Buenos días Don Cipriano